que tal amigos de noticias como están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el juego de venezuela versus cuba ya el juego 3 de la serie del caribe 2023 que primeramente voy a darte ya los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 5 30 pm para panamá colombia perú ecuador 6 30 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 7 30 pm argentina uruguay chile brasil 8 30 pm en españa una 30 am o de la madrugada ya del día siguiente mucho me dicen que a dónde van a transmitir este juego de venezuela versus cuba ok amigo noticia venezuela y cuba por sus canales nacionales o para venezuela por simple tv de leven baseball play en cuba lo puedes ver por canales nacionales otros países por es bien o sky sport también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad este juego está pactado estamos hablando para sábado 4 de febrero de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los juegos de la serie del caribe 2023 bueno amigo de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entera te convictor y nosotros nos vemos hasta que el próximo vídeo